Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿sabes si por aquí pasan camiones que suban todo el boulevard? ¿O tendría uno que salir hasta allá? Allá, ¿verdad? Ok, bueno. Voy a darme la vuelta a todos por allá. ¿Tienen algún costo para ir leyendo en el camino? Ok. ¿Quieres decir cuál? Sí. ¿Cuál me recomienda ahí? Tienen más escondidos. Ah, mira lo que hicimos mal a uno. Ok. Ah, pues la que sea. Y esto. Ajá. Esto. Porque a todo el mundo... Sí, aquí ya no le gustaría calmar el estrés, ¿verdad? Ahí van dos. Ah, sí. Sí. No, para regalar. Ok. Oye, ¿qué los hace ustedes? Veo que está haciendo un calorón y aire y... Yo no veo otras religiones como aquí, con puestos y eso. ¿Qué los hace? Bueno, pues a nosotros nos mueve lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer cuando vino a la tierra. El amor por las personas. Ok. Porque él miraba el sufrimiento de las personas que... Por ejemplo, cuando muere un ser querido, él veía que las personas no tenían ninguna esperanza. Ok. Y sufrían porque perdían a ese ser querido. Entonces él nos vino a dar una... pues una... una muestra. Cuando él vino aquí a la tierra, vino a dar la muestra de que en un futuro va a haber una resurrección. Sí. De hecho, él hizo... ¿cuántas resurrecciones cuando él vino aquí a la tierra? Sí, como ustedes lo hacen por amor esto. Sí. Ok. Igual, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahorita en la actualidad hay muchas personas que están sufriendo por causa de la violencia. Sí, 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 sí. De... pues qué te digo, del desamor que hay en las familias. Sí. Sí. De pérdidas de seres queridos que ha habido, como por ejemplo ahora en la pandemia. ¿Ya ves cuánta gente vivió? Sí. Sí. Sí, pero entonces lo comparten, como dicen por amor, porque muchas... No sé de ustedes, ¿verdad? Pero muchas religiones dicen, no, nosotros somos la buena, nosotros somos la verdadera. Entonces todos dicen eso, o la mayoría, pues no todas, ¿verdad? Pero la mayoría dicen, no, esta es la... Este... Y yo los veo, o sea, lo que me llama la atención es que los veo aquí, pues, donde... Pues pasan un montón de carros, polvo y eso, y entonces digo, pues que... Sí me llamó la atención verlos, como que... Pues, sí. Digo... ¿Cuál es el mensaje en sí? Porque... Tienes oportunidad, por ejemplo, de leer Juan 1335. ¿Qué? ¿Qué? Jesucristo dijo que en eso goleían a su vecino. ¿Qué? En la razón. Juan 1335, ¿verdad? Ajá. ¿Qué? 34 y 35. 34 y 35. Aquí está, mira. Ajá. Que se hagan unos a otros, así como... Les doy, ajá. Les doy un nuevo mandamiento. Que se amen unos a otros. Que así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. De este modo, todos sabrán que ustedes son mis discípulos. ¿Y a qué se refiere con ese de amar unos a otros? Porque hay gente que ama sin ser de ninguna religión, hay gente que ayuda y que da y... Ajá. Ajá. Bueno, pues sí. No sé si el amor es algo grande, ¿verdad? Ajá. Pero el amor siempre es algo grande. Ajá. Ajá. Nosotros también sí podemos, podemos ayudar. Ajá. De hecho, por ejemplo, como dije, el ejemplo de Jesucristo, Él siempre es lo que trató de enseñar las acciones y ayudarlas. Si las curó, por ejemplo, cuando tuvo la oportunidad, las curaba primero y luego después les enseñaron. Sí, sí, sí. Y lo principal de Jesucristo es enseñarles la verdad. Ok, la verdad. Porque por mí, no sé qué es. Sí, sí, sí. ¿Eso sería lo que llaman el evangelio, la verdad? O cómo, o qué es? El evangelio. ¿Qué vendría siendo el evangelio? O sea, que, como dice, enseñar es la verdad y ahorita que el evangelio es la verdad, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vendría siendo el evangelio? ¿Qué? 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 La verdad es que el evangelio es lo que está en la Biblia. ¿Eso es la moto? ¿No te dejo ir? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La verdad es lo que está en la Biblia. Ok, ok. Jesucristo dijo, tu palabra es la verdad. Ok. Es la verdad. El evangelio es lo que enseñó Jesucristo y lo que miramos también en la Biblia. Ok. Ahora, ahora, ahora. El ejemplo de él. Entonces, si tengo dudas, yo puedo pasar a... Porque ahorita que me decía que en la Biblia está, este, y si me surgió la duda, si... Mira, de hecho puedes, como se llama, entrar a este sitio. Ok. Mira, y ahí este, puedes encontrar... Ajá. Con respuestas a muchas preguntas que hace la gente, los testigos de Jehová, el bien, y todo eso. Ahí puedes entrar al sitio. Ok. Aquí lo puedes escanear. ¿Y no puedo estudiar la Biblia yo solo? No puedo ir a como... Pues mira... Porque yo tengo ahí una, pero digo... Sí. Pues de hecho, ahorita, es lo que estamos haciendo este mes. Ajá. Estamos ofreciendo cursos bíblicos con las personas. Ah, ok. Por eso estamos hablando ahorita. Sí. Sí, sí, sí. Este mes. Este mes, este es lo que estamos viendo. Pero digamos si... Digamos si yo la quiero leer solo... No puedo leerla solo... No puedo leerla solo. Pero mira... Pues realmente necesitamos... No, mira, si tienes oportunidad, por ejemplo... Ajá. Están hechos... Ocho. Hechos, ocho. Están hechos, ocho. Están hechos, ocho. Ahí está... Hablando del relato. ¿Qué día se ponen ustedes aquí? Aquí están los jueves y los viernes. Jueves y viernes. Jueves y viernes. Ah, pues a la mejor mañana... A ver, voy a traer una leída y si tengo dudas... Mira, te voy a traer una tarjetita. Ajá. Y te voy a dejar el siguiente. Ya compré unas cosas, me voy a ir bien cargado. Ajá. Déjame te traigo una. No, así me la llevo para... Sí, así no se preocupe. Gracias. ¿Y eso? ¿Qué? Se la... Alquita y tal. Alquita y tal. Bueno, el relato es sobre el Evangelio de Dios. Claro. Él estudiaba en la Biblia. Y era el bloque en aquel momento. Se la Biblia. De hecho, venía de Jerusalén. De Adorado. Ay, me gusta leerla, eh. Sí. Me gusta leer de todo, pues. Pero también la Biblia. Pero el Espíritu Santo dice... Ya sea feliz porque se acerque a ese carro y abre tu libro. Ok. Y le pregunta a la Biblia. Y se pierde lo que lees. Y fue... Pues, ¿cómo dice a menos que alguien le hace? Ok. Entonces, si necesitamos alguien que nos guíe. Ok. Por ejemplo, ese curso bíblico. Mira, como ves, el folleto está chiquitito. Sí. El folleto... Ajá. Sí. Sí, no te preocupes. Este es un nuevo... De hecho, este es un nuevo curso que se está usando. Ok. Se llama interactivo porque es... Es más como preguntas de punto de vista. No es que algo vas a llegar a... Y no contesté como es. Tiene, por ejemplo, aquí seré en los párrafos. Están las preguntas. Y luego... Aquí esta otra sección se llama... Porque no seamos en el tema. Ok. Es algo sencillito. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y esas... ¿Quién las escribe, esas revistas? Hay una... Bueno... Ajá. Nosotros leamos lo que es el cuerpo gobernante. Ok. Hay una sede que está aquí en Estados Unidos. Ok. Pero tenemos pequeños sucursos nuevos. Diferentes sucursores en toda esta. Ok. Tú como a veces leo revistas de muy interesante. Y como son revistas, pensé que eran como... Tenemos por todo el mundo de sucursales. Ajá. Por todo el mundo. Pero la principal está allá. Ok. Y esto me encanta porque tiene, por ejemplo, videos. Y miras videos y después se platica de lo que se tiene en los videos. Algo muy diferente. Lo que... Como nunca se había estudiado la Buna. A mí, en lo personal, me encanta. Yo era que estudié con una muchacha con los de tu cuñado y él. Ok. Y es fascinante. Sí, sí, sí. Y solo son tres lecciones en este folletito. Ok. Ah, lo voy a... Voy a checar. ¿Sabes qué? Me interesa. No hay problemas. Ok. No se obliga a nadie a ser testigo de Jehová. Ok. La persona toma su decisión. Sí, sí, sí. Si tú quieres... Soy alguien muy preguntó, muy curioso. Entonces yo creo que aquí... De hecho, ayer vimos un video bien interesante. Ajá. La de más. Ok. Un video de una persona que da muchas, muchas dudas. ¿A poco? Muchas preguntas. Y... Si tienes tiempo, te lo puedo mostrar el video. ¿Cuánto dura? Como dos minutitos. Ok. Los videos no son largos. Ajá. No son largos. Lo que me va... Quiere decir... Si yo tengo dudas, ustedes me pueden... Sí. Ayudar. Este... Me quedaba duda de quiénes las escriben, porque... Para saber si son como sacerdotes, o curas, o pastores, o esta gente donde estudió, así... Eso cuando te metes al sitio... Ajá. Sí. Ahí vas a mirar. Ok. Ahí dice quiénes son. El cuarto de la declaración. Ok, ok. Ok. Ah, bueno. Bueno. Entonces a lo mejor ahí vengo mañana. Sí. No, no se preocupe. Este... Igual voy a... Aquí está el video. Mira, si quieres... Dice que la descargue, pero... Retroducido. Solo esta vez. Ojalá le digo que traiga su teléfono a esta mujer. Ok. Pero si él viene hablando de este video, esta persona dice que él había estado buscando a Dios por mucho tiempo. Y había estado oyendo a... De hecho, entró a un seminario y dice que salió decepcionado, porque lo que él había visto ahí eran cosas feas, pues, que a él, pues, no... No iba con lo que él pensaba que iba a aprender. No, no, no tengo mis datos. No, no se preocupe, sino mañana. Mañana. O sea... Ah, ok. Entonces, ¿él no le gustó al seminario que fue porque no hablaban de lo que él quería? No, no, no. Ok. O sea, él miraba muchas cosas, por ejemplo, de los sacerdotes que predicaban una cosa hacia otra y, o sea, no era lo que él pensaba que... Día de que hay muchos casos de abuso sexual, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, él dice que asistía muchas otras partes y nada lo convenció. Entonces, cuando encontró con un testigo de Jehová, ¿verdad? Ah, ok. Dice que él tenía muchas preguntas, como por ejemplo, una de ellas que preguntaba qué hacen con las personas que cometen abuso sexual, qué es lo que les pasa, cómo procede, para dónde van los dineros y muchas preguntas. Sí, ¿y no le contestaron? Sí. Ah, sí. Ah, ok. En la Biblia. Ah, ok. Nosotros. ¿En el seminario o...? Ah, ok, ok. Un testigo de Jehová. Nosotros no contestamos con nuestro propio razonamiento. Nosotros, las preguntas que nos hagan, las contestamos con la Biblia. Ajá. Bueno, en caso de abuso sexual, la Biblia también dice qué hacer si alguien comete abuso sexual. Hay pavos. Hay pavos. Ya ve que hay en México una rica muy conocida, La Luz del Mundo, que se le descubrió y fue algo así fuerte, ¿no? Sí. Y en la Iglesia Católica hay muchas películas. Aquí en los estudios no ha habido casos de abuso, ¿no? De abuso sexual. Porque yo sé cuando. Oh, ok. Pero no sé. De hecho, hay revistas, sé que hablan de eso. Sí. Ah, porque sí. Ah, revistas de estas. Ah, ok, ok. Hablando sobre eso, qué se puede hacer, o si alguien llega a hacer algo así. Qué procedimiento se llega a hacer. Sí, porque es un tema muy feo, ¿no? Muy... Muy lejitado. Se deja como... O nunca va a pasar aquí. O encubrir, ¿no? O decir, ah, no, así como... Algunos se nos han escuchado de eso, pero no sé. No, no es verdad eso. Ah, le pregunto que sí. Escuché un documental de la Iglesia Católica. Y estaban como los lugares. Y estaba la Iglesia Católica a la cabeza. Este... La Luz del Mundo. Y me pareció escucharte. Me sonó como que testigos de Jehová. Pero habrá sido... Ok. De casos de encubrimiento y todo eso. Sí. Sí, de hecho, te metes al sitio. Ajá. Este te lo voy a dejar, porque este día es el que estamos haciendo este mes. Ok. Aquí está nuestra información. Ok. Si algo se te ocurre... Ok. Ah, ok. Mucho gusto. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Jorge. Sí. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.